O sea, yo tuve la bendición de trabajar el lanzamiento del disco para el mundo de Wisin y Yandel. No podemos olvidar que los artistas son seres humanos como tú y como yo. Una mujer dolida, usted húyale como el diablo a la cruz, porque lo que viene por ahí no va a ser fácil. No va a ser fácil. Bueno, señoras y señores de Transición TV, estamos grabando, estamos en vivo. Yo espero que le haya dado like y que haya prendido la campanita para que usted se entere de todo lo que está pasando aquí. Usted sabe que siempre estamos conectados a través de YouTube y a través de todas las redes sociales como Transición TV. Recuerda que el Internet que utilizamos aquí en Transición TV es Aeronet, la banda más abarcadora, que más alcance tiene a través de toda la isla. Así que usted, si quiere trabajar con el Internet Pro, Aeronet. En el día de hoy tengo una invitada muy especial. Llevamos rato coordinando esta entrevista. Me palpita el pecho y yo digo, se dio, se dio esto. Así que usted sabe que siempre traemos invitados uno A. Y hoy no es la excepción. Y hoy tenemos a la única Maribel Ortiz. Hola, hola. Maribel, ¿cómo tú estás? Por fin, muy contenta, contenta. En serio, muy agradecida por tu paciencia. Paciencia, gracias por permitirme estar contigo en tu foro y hablar un poquito de lo que ha sido mi carrera. Para mí más que un placer. Y estamos aquí para seguir nutriendo y que la gente siga teniendo conocimiento de lo que hacemos. Claro que sí. Yo sé que la agenda de un relacionista es algo complicado, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Yo leí por ahí que tú empiezas en esto en las relaciones, pero One on One PR, ¿verdad? Que es el nombre de la agencia. De la compañía, sí. Comienza en el 2006. Es correcto. Me incorporé en el 2006. Ok. Yo empecé a trabajar como consultor independiente en agosto del 2005. Ok. Y entonces ya en abril del 2006, pues me reúno con un contable y me dice, ok, hay que hacer, tienes que tener tu identidad corporativa y hacer todo el rojo. La parte aburrida, la parte aburrida del negocio. Pero la parte legal, porque si no te opaco, tú sabes. Claro. Aparece por ahí, pero estamos en ley. Nada que temer. Así que, pues desde el 2006 oficialmente nace One on One. Ven acá. Y yo leí por ahí algo que decía, defensora del entretenimiento y las relaciones públicas. Sí. Explícame eso. Bueno, yo me he destacado por muchos años en la industria del entretenimiento. Fue donde comencé, ¿verdad? Como relacionista y donde aún me sostengo y tengo humildemente un nombre. Y nosotros vivimos en un país que mucha gente se cree que por coordinar una entrevista ya es relacionista. Qué bueno que lo dices. Y entonces eso no es así porque yo llene la goma de mi guagua no significa que yo soy mecánico. Exacto. O soy, ¿verdad? No sé si se llaman gomeros los que trabajamos, pero you know what I mean. Así que tengo que ser defensora y que la gente entienda que esto es una profesión que tú te tienes que preparar para hacerla. O sea, y yo puedo entender que a veces son panas, que a veces piensan, ay, es que eso me va a salir muy caro. Lo primero es que no lo puedes ver como un gasto, lo tienes que ver como una inversión. Si tú estás decidido a hacer, a producir un evento, a lanzarte como cantante, cualquier otra rama del entretenimiento, una obra de teatro, tú vas a querer las mejores luces, tú vas a querer mejor sonido. Tú vas a querer a los mejores actores, a los mejores cantantes, a la gente que te venda, que te llene el venue. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la persona que tienes a cargo de las relaciones públicas? Una persona que sepa bregar con lo que es una crisis. Exacto. Una persona que pueda ver oportunidades más allá de las entrevistas normales. O sea, más allá de una, vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a hacer un recorrido por los medios. Digo, ¿qué más yo puedo sacar de aquí? ¿Qué alianza yo puedo hacer con mi cliente? Y para eso uno se tiene que preparar porque eso no es... Sí, porque lo traes y es interesante. La noche a la mañana. Porque a veces la gente piensa, relaciones públicas, ah, pues yo voy a hacer party y voy a coordinar partycitos. Hoy me pasó que estaba en un foro con estudiantes y uno de ellos dice, no, ustedes saben, hay que hacer relaciones públicas donde sea. Y yo le dije, perdóname que te interrumpa, eso no es relaciones públicas. Eso que tú estás diciendo se llama networking. Muy diferente. Y eso es muy diferente de hacer relaciones públicas. Claro que tenemos que hacer networking, si no, no, o sea, tenemos que conectar con todo el mundo, que la gente nos conozca, que la gente sepa lo que tú haces, pero eso no es relaciones públicas. Entonces, me identifico como defensora de las relaciones públicas porque desde, según he ido adquiriendo conocimiento y experiencia, si yo veo a alguien decir un error, por ejemplo, aquí se utiliza mucho, erróneamente, el término de que ella es una relacionista pública. Yo no soy, o sea, relacionista público, eso no existe, eso es un disparate, ¿verdad? Con el mayor de los respetos, la manera correcta de decirlo es relacionista. Podemos decir relacionista licenciada porque aquí en Puerto Rico hay una ley del 2008 donde para ejercer como relacionista nosotros tenemos que tener una licencia que se renueva cada cuatro años por el Departamento de Estado, que para tú mantener esa licencia, tú tienes que coger mínimo 30 créditos de educación continua. Tú, aunque estabas ya corriendo en el negocio, tuviste que hacerlo. O sea, esa ley se creó en el 2008. Ok. Todos tuvimos que solicitar. Actualmente, para tú tener la licencia, en aquel momento hubo, pues, lo que se le conoce como un grandfather clause, que es, o sea, nosotros teníamos que presentar evidencias, cartas de clientes, pues, porque evidenciaran más cada redundancia que uno es relacionista. O sea, pero ahora, digo, en aquel momento también, pero ahora se te exige o un bachillerato o maestría en relaciones públicas. Si el bachillerato, por ejemplo, es en comunicaciones, creo que son mínimo 16 créditos específicos de relaciones públicas para poder tener licencia. O sea, es una licencia tan válida como el CPA, no es lo mismo, volver, no es lo mismo decir contador a un CPA. Exacto, no es lo mismo que tiene la planilla. No es lo mismo decir un abogado a un licenciado. Correcto. Así que, hay que aprender, hay que buscar educarse. Y yo peco de ser, de que me gusta aprender. O sea, yo, lo único que me falta, te lo juro, es baking, hace el bizcocho y pues, la cocina no es lo mío, o sea, se lo dejo a mi hermana. Pero yo me paso tomando cursos de todo porque, porque me gusta aprender, hay que estar al día en las cosas. No soy la más tecnológica y los que me conocen lo saben que no lo soy, pero trato por lo menos de conocer un poco. Claro, cómo funciona. De las cosas que están pasando. Y puedo saber qué voy a pedirte, porque sé lo que se puede hacer. Yo te encontré en un evento hace poco y yo, ¿estás trabajando aquí? No, no, vengo a coger los talleres y yo, adiós, mira Mari, estás recibiendo talleres. Sí, pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y de la industria del entretenimiento, también me considero defensora porque nosotros somos como que the underdogs. Exacto. Mucha gente piensa que el entretenimiento es como que solo, eso fluye. No, o sea, lo ven como algo informal. Si nosotros tenemos un lenguaje más coloquial, nosotros no tenemos que estar en chaqueta y corbata todos los días, ni tenemos que estar en zapatos, ni, you know, super dress. Entonces, nuestro trabajo y nuestra industria nos permite estar relajados, que después de la pandemia, ahora todo el mundo usa tenis con maones y bien vestido, pero en tenis. En tenis, exacto. Nosotros somos una industria que genera millones y aporta millones a la economía, al turismo de este país. Claro. No me veas por debajo del hombro porque nosotros, o sea, nos vamos tú y yo, de tú a tú. Y lo vemos en todos lados, están las relaciones públicas. Va a ser que la gente, ustedes están detrás de tantos espectáculos, detrás de tantas entidades, personalidades, políticos, marcas. Es que ese es el trabajo de nosotros, nosotros estamos detrás, asegurándonos, o sea, que mi protagonista, el protagonista lo tiene, el protagonismo lo tiene que tener el cliente, o la marca para la que yo trabaje. Así que mi responsabilidad es esa, asegurarme que esa marca, que ese cliente esté bien allá afuera. ¿Y de dónde sale esa pasión tuya por las comunicaciones o por las relaciones públicas, el espectáculo? ¿En tu casa hay alguien que está en la música, en el show business? No, si fuera por, si fuera por mi familia, yo debería tener un colegio. Mi hermana es maestra, mi mamá es maestra, mis tías, mis primas, mis sobrinas. O sea, nosotros pudimos haber montado un colegio. Fácil. O sea, que tú fuiste la rebelde, tú dijiste, yo voy patronal. Exacto, sí, realmente de mi familia, tanto por parte materna, como paterna, digo, paterno, un primo de mi papá, ay, Dios mío, se me acaba de decir el nombre. Ay, Dios mío, te voy a tener mejor el candela. No, 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 me acuerdo bien del nombre de su hijo, Giovanni Ortiz, que es sonidista, su papá, creo que le dicen Chimbis, ahí se me olvidó, obviamente es primo de mi papá, me lleva unos añitos. Ok. Este, ellos son sonidistas y Giovanni, Giovanni es manejador de diferentes artistas, así que ese es el único, pero no somos, somos familia, porque somos, ¿verdad? Somos Ortiz, somos de la misma sangre y de la misma familia de Albonito, pero yo no me crié con Giovanni, o sea, yo me enteré que nosotros éramos familia, la clásica, en el sepelio de alguien, y allí estaba Cachimbi, es que le dicen al papá de Giovanni, y entonces... Te salvaste, te salvaste de esa. Y entonces, ahí fue que salió como que, no, pero este es mi papá, y mi papá es primo, y esto, oh my God, ese es el único, por parte de la familia, que sí tiene algo que ver con el entretenimiento. Yo, desde chiquita, la música es una de mis grandes pasiones. Ok. La gente no lo sabe, pero yo soy músico, y la música siempre me ha gustado, yo siempre estaba envuelta en cuántos revolú había en la escuela, o sea, cuántas cosas había en la escuela, ahí estaba Maribel, en el comité, en ese momento yo no sabía que eran relaciones públicas, no sabía que a mí me gustaba estar en el revolú y organizar y hacer de todo. En el año 93, yo comienzo a trabajar en lo que era Doral Bank, en aquel momento era Doral Mortgage, todavía no había pasado, era solamente un banco hipotecario, y Elga García, la colega Elga García, era la vicepresidenta de Relaciones Públicas del banco. Cuando yo veo lo que Elga hacía, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí fue que yo, verdad, estuve, yo trabajaba de asistente en el departamento de contabilidad. No tenían nada que ver. No, y mi bachillerato, en ese momento, yo estaba haciendo mi bachillerato en mercadeo, porque yo, o sea, yo sabía que yo me quería ir por ahí. Ok. No, no, y los números me gustan, aunque no lo crean, los números me gustan. La estadística me gustaba mucho. Claro. Pero estabas clara que tú ibas, tú no alteras otro. Yo sabía que había algo que yo no sabía lo que era, hasta que lo vi en la calle. Y luego, en el 95, yo se forma lo que es hoy día Perfect Partners, que eran Alexandra Malagón y Elga, eran socias. Ok. Y entonces, yo era la asistente de Alexandra, Elga tenía a Yanira Rivera, que es una amiga muy querida. Hace mucho que no nos vemos, pero ella sabe que se le quiere mucho y se le aprecia. Y entonces, ahí fue que yo, o sea, fui viendo cómo era esta industria y yo, o sea, esto es lo mío. Aquí me quedo. De allí, en el 98, comencé a trabajar en Sony, la disquera. Esa fue tu verdadera escuelita. Yo siempre he dicho que Sony fue mi universidad. Porque entonces, ahí empiezas a trabajar con artistas. Ahí yo empiezo a trabajar directamente con la organización y coordinación de medios, o sea, hacer esfuerzos de relaciones públicas. Y es que yo empiezo a coordinar conferencias de prensa, entrevistas, a coordinar las logísticas cuando los artistas venían a Puerto Rico para promocionar sus álbumes. Por ejemplo, ¿qué artistas? En Sony yo tuve la oportunidad de trabajar con grandes artistas que... ¿Los puedes mencionar? Sí, sí, o sea, wow. Julio Iglesias, Chayanne, Ricky Martin, Gloria Estefan, Shakira, cuando sacó ¿Dónde están los ladrones? Eh, el disco de pies descalzos era ese, o ese fue el segundo. No, el primero fue pies descalzos. Pero ¿Dónde están los ladrones? Fue con el que ella hizo el boom que se... De ahí fue que salió... Exacto, de ahí fue que dio paso a... Ay, Dios mío, ahí fue cuando vino La Fiebre Latina, que fue para el 99, que vino este boom de hispanos, que ahí fue cuando Ricky Martin cantó la Copa de la Vida en los Grammy. La vida loca, el disco. Ricky cantó la Copa de la Vida, porque en el Mundial sale ese tema, y Ricky cantó la Copa de la Vida en los Grammy. De ahí es que Tommy Motola dice, espérate, que este boricua hay que... Jalarlo. Agarrarlo. Y entonces luego sale lo que fue Libir la Vida Loca. Ok. El sencillo, porque el disco se llamaba Ricky Martin. Exacto. Este, con Marc Anthony, el lanzamiento de su primer disco en inglés, también trabajé, ¿no? En Sony, te digo, había veces que yo miraba y yo como que... ¿En serio? Que yo hago aquí, esta íbara de canobana aquí metía. Pero, pero sí, pero fue una escuela. O sea, siempre, y algo que me... Que es importante que la gente, ¿verdad? Que quiere llegar a trabajar en la industria del entretenimiento, entienda que esto es un trabajo. O sea, no porque yo trabaje con artistas, significa que yo estoy jangueando con el artista. Yo he escuchado tantas veces eso de, ay, eso lo hace cualquiera, eso no es trabajo, por favor. Claro. O lo que hace la gente en los medios, o lo que hace alguien en relaciones públicas. No, o sea, es como, yo digo, nosotros, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, por ejemplo, en un evento, en un concierto, es que la gente que pagó por esa taquilla lo pase bien. Claro. Claro, que nosotros nos cantamos las canciones y nos las bailamos y qué sé yo. Claro. Pero yo no me puedo olvidar de que yo estoy trabajando. Y que estás de pie, para arriba y para abajo, corriendo. O sea, a mí mucha gente me ha pasado que a veces yo llego de un show y mi familia, ay, ¿cómo estuvo el show? No sé, ni lo vi. No vi, no lo vi. O sea, normalmente cuando llego de un show es cuando hay una segunda o tercera función. Ok. Porque la primera función es la función que normalmente los medios van a cubrir y entonces uno tiene que estar pendiente a qué necesidades tengan los medios, los fotógrafos. O sea, hay tanto que está pasando en ese momento. A veces hay invitados VIP que uno tiene que estar, ¿verdad? Pendiente de ello. Ya cuando una segunda o tercera función, entonces es que yo como que miro una esquina vacía y ahí me siento y ok, pude ver el show. Pero a lo que voy, o sea, no es, esto no es un vacilón porque no se dejen llevar por lo que ven en Instagram. No. Porque es que eso no es. No es. El que trabaja de verdad sabe que eso no es. Que eso, para nada. No. Y quiero hablar un poquito más de eso, pero antes, como seguimos por la línea de los artistas, damos un saltito. 2005 es que tú te registras con One on One, ¿verdad? Y que de cierto, un pajarito me contó por ahí que en el 2006, como quien dice, tú te estrenas con el concierto Wisin y Andel. Sí. Bajo One on One. Sí. ¿Estabas nerviosa? O eso era ya. Es que ya yo venía haciéndolo por tanto tiempo. Y acuérdate que en el 2005 es cuando es, o sea, del 2003 al 2005, 2008 es cuando explota el boom. Ahí es cuando sale Dale Don Dale, cuando sale. Reggaetón. O sea, es cuando el género urbano dejan de ser otros underdogs porque la industria se da cuenta de por dónde se está moviendo el público, no me acuerdo. O sea, que a veces a mí no me querían dar entrevistas para gente de música urbana. ¿En serio? ¿En serio? Pues, bendito. Claro. De verdad, pero para eso, o sea, uno cree que, porque para mí en aquel tiempo, el reggaetón estaba en el 2006. Sí, pero. Y cuando tú y eso te decían que no. Recuerda que estás bregando con otras generaciones. Ok. O sea, y en ese momento, pues los editores, los productores no estaban en los 20. O sea, las personas de 30, 40, 50 años o ellos los veían como que. Sí, yo quería. Y eso que volvemos. Sabemos que el underground, pues, tenía su vocabulario. Ellos lo fueron comercializando. Claro. Para poder, o sea, ellos también hicieron su parte. Ellos lo fueron comercializando para poder entrar y llegar a su punto. Saludos a Jason Calderón, que acaba de pasar por ahí. Este, y entonces, pues, y tanto la industria como el público los fue aceptando. Ok. Oye, yo tengo que confesar que yo era una que, cuando estaba el canal 18, 18, o sea, aquí el que tenga edad, o sea, cuando estaba todo eso, yo veía a mi sobrinita a bailar esa, y yo empezaba a gritar. Sí, un ataque. ¡Scafres! Le decía a mi hermana, mira esta, vérala, eso. Eso no es música. Pero gracias a muchos de ellos, yo pude comprar mi casa. Así mismo. Así que soy agradecida. Y luego que lo, o sea, es su manera de hacer música. Sí. Yo... La música, yo me dejo llevar por el sonido. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con la música, perdón, con la lírica, con la letra. Ok. Pero si es un sonido bueno, y tiene su gancho, es inevitable que la gente lo agarre, ¿entiendes? Y así lo viste en ese momento. Sí. Y es hoy, y sigue siendo así. O sea, yo tuve la bendición, porque fue una bendición para mí, y siempre lo diré, de trabajar el lanzamiento del disco para el mundo de Wisin y Andel. Gracias a Uka Green, que fue la colega que me recomendó, cuando eso fue cuando iban a abrir el sello, obviamente. Comienza este boom del género urbano. Claro. Universal decide hacer un label, una casa discográfica, solamente para artistas de música urbana. Y ahí es donde se crea Machete Music. Ok. Y los primeros artistas de Machete fueron Wisin y Andel. Y entonces Uka me recomienda, y yo me reuní con ellos, fui yo, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Yo había trabajado ya con Wisin, porque cuando Wisin sacó El Sobreviviente en el 2003, yo trabajaba con Elga nuevamente en Perfect Partners. Ahí sí ya era empleada de Elga como tal, en Perfect Partners. Y nosotros estuvimos a cargo del disco El Sobreviviente. Y entonces Wisin era una de las cuentas que yo manejaba. Ok. So ya Wisin y yo nos conocíamos, y entonces cuando me dicen para trabajar el disco, para el mundo tiene Rakata, que fue su carta de presentación. Eso estaba lleno de éxito. Todas las canciones fueron hits. Todas esas. Prácticamente. Yes. Wow. Mírala bien. Ay, Dios mío. Todas. Son unas que quieres flashbacks, ¿ah? Yes. Y me gusta que traigas el punto de vista de que realmente las relaciones públicas no es hacer paris y hacer eventos ahí. Dijiste ahorita la palabra crisis, ¿verdad? Muchas veces ocurren situaciones mediáticas y las personas no piensan que detrás de todo esto hay un relacionista público bregando con esa situación, ¿verdad? ¿Has estado en algún momento, por ejemplo, si tú hubieses estado trabajando las relaciones públicas o las comunicaciones estratégicas de Bad Bunny cuando le quitó el celular a aquella muchacha y lo zumbó para el agua en República Dominicana, ¿cómo tú hubieras trabajado esa situación? Mira, no podemos olvidar que los artistas son seres humanos como tú y como yo. tenemos nuestros días buenos, tenemos nuestros días malos, yo no lo conozco porque nunca, bueno, si una vez estuve en un mismo sitio con él y jamás pensé que iba a llegar a donde está, pero el artista y el público, o sea, sabemos que el artista se ve a su público, fine, pero es como te digo, yo no sé qué le pasó ese día, a lo mejor ese día él, déjame no poner nada personal, estaba grabando un tema y después que juró que lo grabó se le dañó el celular y no grabó, un ejemplo, y el tipo estaba enfogonado porque le pasó eso. Vino la muchacha, aquí más que a Bad Bunny, y aquí me va a caer el chinche, pero es la verdad, más que a él, los que estaban con él, porque ella tuvo acceso directo a él. Exacto. Y entonces la gente que estaba alrededor de él, que yo no sé quiénes son, yo no sé si son empleados de él, si eran, si eran amistades, o sea, yo no sé, ¿entiendes? Alguien le debió de haber dicho, dale un break, o párate, o sea, volvemos. No podemos olvidar que nosotros, nosotros vimos un fragmento del video. Exacto. Nosotros no sabemos si él salió del cuarto, desde que él iba saliendo del cuarto, llevaba media hora la muchacha detrás de él. No la culpo, es fanática, pero llega un momento que tú dices. Sí. Y nadie, nadie me diga a mí que no ha tenido sus momentos, que dicen enough. Claro, todos. Yo no, o sea, vuelve y te digo, el acto yo no lo justifico, no es que estuvo bien, pero es un ser humano. Sí, peor quedó el post que puso después de que, ahí sí que yo dije. Sí, hizo un tweet, como que, verdad, no le importaba, que me respeten, qué sé yo. Pero ahí tú te das cuenta que él no está pensando, él está bajo coraje. Ahí está el ser humano, ahí estaba Benito, ahí no estaba Bad Bunny, en ese momento era Benito. ¿Y explotó? Realmente no recuerdo si después llegó a borrar ese tuit o no. Yo entiendo que luego hubo un silencio sepulcral, nunca más se habló del tema, borró el tuit. El tuit para mí fue peor que el acto de que tirara el teléfono. Pegasolina en el fuego, ¿verdad? Obviamente, hay mucha gente pudo haberle sacado provecho. Que no sé si lo hicieron, pero si yo llego a trabajar en una compañía de celulares en República Dominicana, mi amor, yo consigo la nena, le regalo el teléfono más caro, le doy suscripción por cinco años. Ahí tiene mamá un teléfono nuevo, toma, aquí está, con todos los power y no lo vas a pagar por cinco años. Yo no sé si eso pasó. Exacto. De las crisis, uno tiene que verlo como oportunidad. Siempre tú le puedes sacar. Nosotros no sabemos. A lo mejor, a lo mejor el tipo se comunicó con ella, la llevó en el privado a un show y nosotros todavía estamos aquí hablando del teléfono y él le pidió perdón. Nosotros no sabemos. Es verdad. Por eso no podemos. A mí, yo trato de no juzgar. Y con artistas y con personas, yo trato de no juzgar. Porque es que yo no sé todo. Exacto. O sea, yo me puedo juzgar a mí, a lo que yo hice, Maribel, como individuo, pero yo no sé qué está pasando por la mente de una, ¿verdad?, de otra persona. Correcto. Esto me acaba de ir a un flashback de una vez estábamos haciendo un trabajo a la universidad y me voy por completo de la línea del entretenimiento, pero es a lo de juzgar. Y era un trabajo de grupo. Y uno de los compañeros no hizo su parte. Y cuando llega la reunión, yo no te tengo que decir, yo le dije a ese hombre de todo. Y ese hombre ha empezado a llorar. Y yo bajé la cabeza, le pedí perdón. Él estaba mal porque no había cumplido su parte. Pero yo no sé. ¿No sabes qué pasó? Yo no sé si su mamá está en espelma, su esposa, su hijo, o sea. Entonces, eso a mí me lo llevé conmigo a no juzgar. A tratar de entender, ok, déjame tratar de ponerme en el lugar de otra persona. Porque es que no sabemos y todos hablamos. No, usted no sabe. Hay un caso de una ingeniera, ella en Mayagüe, se acababa de graduar. Y ese fin de semana, ese viernes, ella empezó a trabajar, se fue con los compañeros de trabajo a darse pal de palo. Se quedó dormida y mató a un, como cuatro o cinco personas. Unos comerciantes. Unos comerciantes. Sí, como que se le fue la guagua y le pasó mal. En ese caso, a mí me marcó tanto. Porque vamos, y todo el mundo me va a decir que lo ha hecho. ¿Sabes cuántas veces no hemos guiado, pasado de trago? Con dos palos encima, exacto. Y para mí fue como que, Dios mío, eso no pudo. Pero, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que está bien lo que ella hizo. Pero a mí no me corresponde juzgarla. Exactamente. Porque me pudo haber pasado a mí. Y al igual que la familia de esos comerciantes que murieron está sufriendo. La de ella. La de ella también, o sea. Entiende. Es que todos lo hemos hecho. Ah, no, yo estoy bien. Que está bien nada. Exacto. Pero, a lo que voy, que me fui completamente fuera aquí. Aquí me salió lo espiritual. Muy bien. Que es parte de mí también. Así que, ves eso. O sea, no podemos juzgar. O sea, volviendo al caso de Benito. Yo no lo puedo juzgar porque yo no sé. O sea, yo no sé qué le pasó ese día. Exacto. Bueno, y te digo, para mí peor fue el tuit que el acto del teléfono. Pero, no sabemos. Sí. Yo entiendo que, oye, él tiene un equipo de trabajo que han demostrado ser unos masters. Sí. O sea, ahí hay que dársela. Así que yo me imagino que eso se tiene que haber resuelto tras bastidores. Claro. Y que todo está bien. Sí. Y yo, ¿qué tú piensas de, por ejemplo, ahora que estamos ya, cogí esta guaguita, de los artistas, porque son humanos, que eso es lo que hemos dejado claro. Y no es lo mismo que el teléfono. Exacto. El teléfono se te dañó y tú te vas a molestar, pero el teléfono no te va a decir, ¿por qué me estás hablando mal o por qué me dañé? No. Algo tan estúpido como eso, pero es la verdad. Es la verdad. Y, por ejemplo, Shakira se deja de pique. La gente la acabó. Ah, mira, esta no lo supera. Yo pienso que para mí, porque todos hemos sufrido por amor. Claro. Todos nos hemos dejado, las mujeres, los hombres. Pero ella dijo, ok, yo voy a hacer dinero con mi situación. Muy bien. ¿Cómo tú piensas que manejó este? Porque para mí fue un boom, para mí fue mágico. O sea, para mí. Ese tema es la Shakira de los 90 y 2000. ¿Verdad que sí? Eso fue, o sea, los que vivimos esa época de Shakira, los que vivimos Inolvidable, Ciega, Sordo, Muda. O sea, todas esas canciones que me quedes tú. Tú dices, ok, ella volvió a, y lo irónico, que con el dolor es que ella revive todo ese sentimiento y, ¿verdad? Y lo plasma en esa letra. Yo no la juzgo por haberla hecho. Señores que me están viendo. Lo peor que hay en el mundo es una mujer molesta. No existe peor que eso. Y dolida siempre. Dolida. Es esa. Dolida. Una mujer dolida, usted húyale, como el diablo a la cruz, porque lo que viene por ahí no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y tú lo ves en casos, por ejemplo, de la vecina que nadie conoce, que la vecina es algo, chinche, la dejó el marido, brotra, whatever. Imagínate, una figura como ella que tiene tan, o sea, está todo el tiempo en la mirilla. Yo te soy honesta, yo trabajo con figuras públicas, pero yo no los envidio para nada. La gente no ve eso, no lo entiende. O sea, las cosas normales, como ir al supermercado, no las pueden hacer. Yo tengo una anécdota con un cantante de música urbana que ya no vive en Puerto Rico y que me voy a reservar el nombre, que me dice, yo le digo, ¿qué? ¿Cómo te va? Y su cara fue, Mari, yo puedo hacer compras. Como que, y nadie me conoce. Cosas básicas, naturales. Es que yo he estado con artistas que están comiendo y viene, hay gente que sabe esperar. Sí. Pero hay gente, no, yo quiero una foto. Bueno, estás comiendo. Y aquí voy a lo de, a lo del entor, entorash de Bad Bunny. Yo me meto, o sea, porque ese es mi trabajo, ese es parte de mi trabajo también, entiende, nosotros somos los malos, el artista no. El artista no te dijo que no una foto, fue el PR. Eso me toca a mí. Y los que está mostrando, lo sabemos que es así. Ok. Yo siempre les digo, dale un breve a que termine de comer y después que termine de comer te haces el shooting completo que tú quieras. Pero déjalo comer. Pero hay gente que, que vamos, que a lo mejor son los nervios, porque es su artista favorito. O sea, yo no sé si yo me encuentro a Bon Jovi un día, yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Yo me encuentro ese hombre de frente, yo no sé si me va a quedar quieta, no sé, no sé qué me va a dar. So, no sé, ¿verdad? No te puedo decir, pero el público tiene que entender eso, que son seres humanos, que llega un momento que tú dices, Dios mío, todo lo que yo hago está ahí. Las cosas que se tienen que inventar, digo, no es inventar, pero llegan a conclusiones por una foto, a esta. Algo de, bueno, dijo Benito en Coachella, hasta que ustedes no lo escuchen de mi boca, no lo crean. Exacto, ¿está con Kendall o eso es marketing? Ah, yo no sé. No sabes. No, yo no conozco a ninguno de los dos, no te sé decir. Y si es marketing, ¿lo están haciendo bien? ¿Cómo tú ves eso? Es que depende de la estrategia, depende de lo que ellos quieran. Ya. Si vamos a la verdad, ninguno de los dos lo necesita. Exacto. Para nada. Cuando quieran, son el tema de conversación de todos los medios. Si tú me dices a mí que es que está con Maribel Ortiz, mira, Balboni está con Maribel Ortiz, ay, bendito. Pues, a lo mejor puso una estrategia, para que el nombre de ella suene, para que la conozca más gente, whatever. Pero, Kendall. No, realmente, digo, ojalá, y si están juntos, pues que les vaya bien. Verdad, que si es algo, si están, para mí que, si hay algo, es de verdad, porque yo no. Pero también, volvemos al ejemplo. La gente empieza a especular. Maribel Ortiz y Luis Rivera. Conocemos a alguien. Conocimos a un pari. Una no me gusta. Pues vamos a comer. Tú y yo vamos a comer tranquilo. Normal. Nadie nos va a tirar una foto. Exacto. Nadie va a decir nada, porque no nos conocen. Pero el pobre hombre no puede ir a ningún lado, sin que lo conozcan o lo retraten. Y van caminando juntos, o sea, no es que se están besando, ni agarrando de manos. O sea, hay una, hay una costumbre, de que tú empiezas a salir con alguien, y cuando se casan. Y después que te casas. ¿Cuándo se ve el bebé? ¿Cuándo viene el nene? Y después del primer nene, ¿Cuándo viene el segundo? La parejita. Dejen a la gente vivir, y que hagan lo que les dé la gana. Ya lo está brutal. No nos damos cuenta, pero siempre estamos en la, en la pregunta era, ¿Usted me va a criar los muchachos? No, pues si a mí no me da la gana de. Entonces no sabemos, ¿Cuándo empezó ese chisme? Digo, el rumor. De, que estaban saliendo. Una semana. Una semana y pico, algo así. En una relación normal. En una semana y pico, tú estás conociendo a la persona. Exacto. No sabemos si. Ah, porque el chisme empezó en, fueron los Grammys, creo que fueron los Grammys, que fueron en Los Ángeles, y que estaban hablando, y como que ella le hablaba en el oído, y él le habló, salieron dos fotos. Tienen que hablar en el oído, porque están en un programa, con un reguero de gente, aquí tú vas a un restaurante, y tú te tienes que pegar a la persona, para escucharlo. Así mismo. Porque yo le estoy hablando o leído a alguien, no significa que yo le estoy diciendo. Ajá. O que están coqueteando, que está pasando algo. Así que, eso no tiene nada que ver. Pero, es que, ya en el punto, en el punto que ambos están, no importa, con la persona que ellos, o sea, cualquier cosa que él haga, es noticia. Es noticia, exactamente. Porque los fanáticos, los medios, todo el mundo está pendiente, a lo que él hace. No importa, lo que él haga. Se recortó, es noticia. Se dejó la barba, es noticia. Pero yo le deseo que esté muy bien, y si esa es, pues esa es. Que sea feliz, ¿verdad que sí? Y que le hagan, que le hagan los bebés. Que aproveche, olvídate. No, que no, yo no me voy a meter, que haga lo que le dé la gana. Mira, ya que estamos hablando de artistas, me gusta esto. Tú has tenido artistas, o sea, ¿cuál ha sido el rider más complicado que tú has visto así? Que te han pedido cosas locas. Una vez, yo no sé, una vez yo escuché que, por ejemplo, que Chayanne pedía 12 toallas blancas, una cosa así, un camerino con nueve espejos, cosas así. No sé, ¿cuál es el rider más, más complicado, más raro que te han pedido? Cosas raras así, que piden los artistas. El de Jennifer López. ¿Qué pidió la diva del Bronx? El de Jennifer López decía, para, cuando eso era cuando estaban de moda, que si le ibas a enviar flores, tenían que ser las que eran amarillas, con el borde rojo. Pero lo más, ella envió su, ¿verdad? su, lo que ella comía, para que el hotel, para nosotros asegurarnos que esto es lo que ella comía. Y eso, which is fine. Eso está bien. A mí honestamente, me sorprendió el porcentaje de algodón de la sábana. ¿Cómo es? Sí. Y yo decía, ella exigió un porcentaje. no sabemos si es ella, su equipo de trabajo. Ok. Porque aquello no, yo no recibí el email de JLo. Exacto. Yo recibí el email de su equipo de trabajo. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Cuéntame eso. Decía, no sé si era un 300, un 400, qué sé yo, el caso es que yo decía, yo se lo envío a la del hotel y le digo, Melin, yo no sé si la tipa anda con una máquina que mide el porcentaje, pero ahí, vete, vete pa' Penny y compra la sábana. Honestamente, eso ha sido de las cosas, eso ha sido de las cosas más, imagínate, eso fue entre el 98, eso fue cuando ella sacó su primer, su primer disco en The Six, que, que, eso fue como para el 99 por ahí, ¿verdad? Ajá, que me impactó porque yo decía, pero ella anda con una máquina que mide el porcentaje del algodón de la sábana. No era que se odio, fue el asistente de producción, ese es el que se va a tener que ir, chaval. Ese ha sido el único así que para mí fue como que, pero pues, no sé si andaba con la máquina, no sé realmente si el hotel le puso el porcentaje que ella pidió o la que tenía. Algunos otros así que te acuerdes. Por lo menos que yo sepa, a mí no me llamaron para regañarme por no haber cumplido el Raider. Así que, no sé. En esa parte, no, los demás han sido normales, o sea. Sí, una vez yo escuché que Mariah Carey pidió como que un jacuzzi con Awebian. Escuché. Escuché también cosas así como que Beyoncé pidió como que M&M y que no tuviera M&M azules, cosas así. Yo he escuchado eso de los colores de los M&M, no sé si hubiera alguna diferencia en el sabor, pero... Y esto, son cosas... sí, pero sí te tengo que decir, y vuelvo a darle el beneficio de la duda, a mí me pasó con un artista que nos pidieron una bandeja de sushi. Ok. Y entonces, cuando el artista llega al camerino, alguien de producción le dice, señor, la bandeja de sushi viene en camino. perdone que no está ahora mismo que usted llegó, pero viene en camino. Y él le dice, no te preocupes, yo no como sushi. Pero la oficina de manejo pidió la bandeja de sushi. Así que el sushi no era para el cantante. Ah, era para el manejador. Ok. Puede pasar. Wow. Y a veces uno piensa, ah, fulano está pidiendo esto y lo otro y no es ni para él. A lo mejor. Ok. Pero eso me pasó. Son cosas que pasan y nadie se entera de esto. Nadie se entera, pero sí. Oh, wow. Y yo dije, ok. Ok. O sea, no son, porque a veces, o sea, un fanático puede escuchar estas cosas y lo piensa como que, ah, esta gente, ¿qué se creen? Estos artistas. Pero es que a veces es difícil lo que están viviendo. A veces son alérgicos a algún alimento, tienen alguna dieta. No, y que también, o sea, hay muchos que piden brandy, coñac, cosas así. Y no es necesariamente porque ingieran bebida alcohólica, es porque eso les ayuda con la garganta. O sea, por ejemplo, no se le debe poner agua fría, se pone al tiempo, como se le llama, al tiempo, para que obviamente las cuerdas vocales no se le afecten, porque esa es su herramienta de trabajo. Claro. No, pero lo de las toallas que dijiste, por ejemplo, en el caso de Choyán, no sé si es verdad o mentira, te puedo preguntar uno de sus hermanos es panita, Elliot, te envío un beso. Recuerda que Choyán es un tipo que hace un performance brutal, o sea, es un tipo que está en tarima todo el tiempo bailando, brincando. Puede que las pidan porque el pobre hombre se tiene que secar entre cambio y cambio. Claro. Y entonces, a lo mejor la pide para secarse, para cambiar de ropa, whatever, ¿entiendes? So, lo de las toallas, eso yo no lo veo, no lo veo, estrambótico. No está estrambótico. Y los nueve espejos, ¿eso es mentira? Yo no sé. No sabes. No, honestamente no. Nueve espejos. Yo trabajé con Choyán, pero fue para lanzamiento de discos y vuelvo y te digo, no vi ningún rider estrambótico, no preguntó el porcentaje de la sábana. Y si pudiésemos hablar un poquito de crisis, ¿cuál ha sido la crisis que has tenido con el artista así que más te recuerdes? Una anécdota bien grave que tuviste, es que de verdad. Bueno, la mejor crisis es que la gente no se entera. Ah, muy buena contestación. Pero, ya cuando es inevitable, ya cuando se enteraron, no fue con, no fue con un artista, fue con él cuando colaboraba con el Coliseo de Puerto Rico, cuando pasó lo del tiroteo en el 2019 durante uno de los conciertos de Daddy Yankee, que fue la primera o segunda noche, ahora no me acuerdo bien. Anyway, estaba empezando la serie de conciertos. Que eran 12. Exacto. Ok. Suena, el domingo suena el teléfono de mi casa a las seis y media de la mañana. Ese, estaba hablando los otros días con alguien y me dice, o sea, que tú tienes como un batimóvil y yo sí. Yo todavía tengo teléfono en mi casa. Un teléfono rojo que suena a eso. Pero yo tengo un teléfono en mi casa que lo tiene mi familia, lo tienen ciertos clientes y es en caso de emergencia. Porque como yo soy un ser humano, a mí me gusta dormir también. Claro. Y pues, a las nueve de la noche mi celular se apaga. Ok. Es mi hora de descanso. O sea, yo tengo que descansar. Punto. Cuando yo veo que el... O sea, cuando siento... Yo estaba despierta, gracias a Dios. Porque madrugo, me levanto temprano, preguntéle a mi amigo Luis. Cuando yo veo que está sonando el teléfono en mi casa, yo dije, ok. Aquí pasó algo. Me llama Frances Meléndez, la directora de Seguridad y Eventos del Coliseo. Y me dice, Mari, tirotearon el chuli. Y yo, mis preguntas fueron... Fue inmediato. Es que, realmente, tú, con el tiempo, tú vas cayendo en track y tú reaccionas de inmediato. ¿Qué conste? Lo ideal... Y tengo que reconocer que la industria del entretenimiento, por lo menos no que yo sepa, todo el mundo lo tiene. Lo ideal es que tú tengas un plan... En las compañías lo hay. Hay un... O sea, se trabaja un plan de manejo de crisis. Por ejemplo, una cadena de restaurantes. ¿Cuáles son las crisis que pueden surgir? ¿Un robo a mano armada? O sea, que llega un tipo ahí con un alma a intimidar. Un fuego con público. O sea, hay ciertas cosas que tú puedes... Prepararte de antemano. Y tú te puedes preparar de antemano y decir, ok, si pasa esto, ¿quién va a ser el portavoz? ¿Quiénes son los que van a hablar? ¿Cuál va a ser el statement que vamos a tener...? Hay ciertas cosas que ya tú te puedes preparar. Pero en el entretenimiento, al estar bregando con individuos que no sabemos cómo van a reaccionar al momento, pues es un poquito más difícil tener la cosa elaborada. Aquí nunca había pasado que tirotearan en el coliseo. Jamás. O sea, era como que, ok. So, ¿cómo nosotros...? Mis preguntas fueron... Tan pronto ella me dice, tirotearon el choli. Yo, ok. ¿Hay heridos? ¿Hay muertos? No. Ok. Ya todo el mundo se había ido. Ok. Ya lo... O sea, ya. La pérdida es material. Aquí no hay que bregar, ¿verdad? Con las consecuencias de... ¿verdad? De familia. Arranqué para el choli. En ese entonces, Eduardo Locajina era el gerente general. Nos sentamos, ya estaba la policía. Obviamente, fuimos al cuartel general. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cómo vamos a manejar esto? Para que la gente se sienta segura en el choli. Que vuelva. Y no empiecen a cancelar. Exacto. Obviamente, Charlie Castro también estaba desde temprano con nosotros. Charlie es la seguridad privada del choliceo. Ok. Obviamente, se aumentó la cantidad de seguridad. La policía de Puerto Rico nos ayudó asignando a policías estatales al área para que ayudaran al flujo y a que la gente se sintiera un poquito más cómoda. Obviamente, se hicieron y volvemos. Era algo sin precedente. Exacto. En el choli nunca, gracias al Señor, nunca ha pasado una tragedia. La primera vez. Allí lo más desastroso que tú puedas ver es a uno que está tirado en el piso porque se dio cuatro palos y estás hendido. Exacto. Tú no vas a ver más nada de eso porque, obviamente, es una compañía, ASM es una compañía que, o sea, allí, todo el mundo tiene que coger su entrenamiento y ellos tienen sus protocolos de seguridad y todo eso, pero era algo impensable. Jamás pensamos que una cosa como esa iba a pasar. Se hizo un doble chequeo. O sea, la gente entraba desde, antes de subir las escaleras, ya desde ahí tú pasabas un checkpoint. aumentó la seguridad. Aumentó la seguridad tanto pública como privada para que, obviamente, la gente se sintiera más tranquilo. Hasta donde yo tengo entendido, o sea, todo, digo, yo estuve esa noche en el evento porque, obviamente, los medios querían ir a ver a cubrir, o sea, ir a ver lo que estaba pasando. no querían la reacción del artista ante lo sucedido y todas esas cosas, pues, gracias a Dios todo fluyó bien. La serie de conciertos siguió siendo un éxito, no hubo cancelaciones, él pudo hacer su show, ¿verdad?, completo y terminar su gira. Claro. Pero sí fue un momento un poquito tenso, pero era más de, ok, ¿cómo vamos a resolver? Y así es, o sea, eso es parte de la crisis. Cuando tú tienes una crisis, uno te puede sentar a llorar, o sea, no hay break para eso. Lloras después a ver que tomar acción. cuando bajes, ¿verdad?, la adrenalina, entonces, pero ese ha sido así como que el caso más más importante o relevante. que he tenido que trabajar. Hay otros que pues obviamente nunca se enteraron, así que no hay que mencionarlos. No. Pero qué bueno y que también pongamos claro, ¿verdad?, nuestra audiencia que las relaciones públicas no es simplemente voy a hacer un party, voy a hacer una gira de medios, es manejo de crisis y son situaciones grandes. Es crear alianzas. Es crear alianzas. Nosotros somos mediadores. Exacto. Si tú tienes un artista que que quiere ayudar a una comunidad, a una entidad, pues parte del trabajo de relacionistas es hacer el el research y, ok, qué necesidades tienen, cómo podemos hacerlo o tú ofrecerle a la, esto se ve mucho más en lo corporativo. Por ejemplo, Goya. Tan pronto terminó de temblar en el sur, esa gente hizo su entorache y mandaron comida y Cruz Roja, o sea, Toyota, o sea, un sinnúmero de marca que siempre buscan ayudar. Por eso, eso se ve mucho más en lo corporativo y para que veas cómo de una crisis sale una oportunidad definitivo para tú ayudar y a la vez que tú ayudas vamos a ser honestos, o sea, la marca gana reconocimiento, la marca, además del reconocimiento, gana ese, ay Dios mío, la palabra no es apoyo, pero como ese, ese sentido de pertenencia también por parte de la gente, o sea, que yo estoy segura que los residentes del sur que comieron por varios días gracias a Goya, cuando van al supermercado no lo piensan dos veces. Claro que no, exactamente. Y cogen lo que es porque, esa gente fue la que me ayudó cuando yo necesité. Cuando yo necesité, exactamente. Y eso es un trabajo en parte que eso lo ve un relacionista. Exacto. El que no es relacionista pues puede que lo deje pasar. Yo vi una película que se la recomiendo a la gente que se llama Thank You for Smoking. Qué clase de película. Esa película me puso en perspectiva. Esa es una de las películas más controversiales y de las que más se habla en cuanto al trabajo de relaciones públicas. Es un hueso duro de Robert porque él estaba haciendo su trabajo. Exactamente. Y ahí tú ahí tú como individuo tú decides hasta dónde tú llegas. Sí. A mí me pasó una vez me llaman para recomendarme para un libro el lanzamiento de un libro que yo de una dije eso no está bien. Lo que ese hombre va a hacer no está bien. Eso no se hace. ¿Tú has tenido que decir que no? Y dije que no. Ok. Porque es que yo no iba a estar o sea ya era morboso ¿entiendes? En ese caso y entonces no lo consideré yo porque me no es que me pueda dar el lujo pero al yo ser independiente yo no tengo una persona que me diga a mí o sea hay clientes que yo he dejado pasar porque y en eso yo Maribel Ortiz si yo no engrano contigo si yo no yo prefiero no trabajar y que nos veamos en la calle y que bueno chévere que te va bien porque también hay gente que tú me puedes caer bien como persona y como profesional no engranar conmigo y eso no significa que yo te desee mal simple y sencillamente no podemos trabajar mejor damos un palito hablamos un refresco que se yo y se acabó pero aquí todo lo cogen personal claro pero volviendo a la película él estaba haciendo su trabajo claro que llegó un momento que él no pudo más y se dio porque se dio él se dio cuenta de lo que estaba ¿verdad? del daño que estaba haciendo pero es es dependiendo del lado que tú estés o sea literal por ejemplo tienen que verla tienen que ver esa película me voy a ir controversial el pilar de luma en este momento o la persona que esté a cargo no sé si es hombre mujer no sé que esté a cargo de las comunicaciones de luma pues es su trabajo es un trabajo duro porque todos están en contra exacto todos están en contra o sea a luma le va a tomar años no te puedo decir si van a ser dos si van a ser veinte en que el pueblo ok está bien ok luma me ganaste exacto se van a tener que fajar un montón no es que no lo puedan lograr porque ahora y me voy a tiempos modernos un ejemplo madison cuando la pobre ganó aquí la acribillaron porque la gringa que la cosa y ahora está en la casa cuando llegó llegó es primera finalista madison todos la querían la borrilla ahora olvídate ahora o sea es santa madison sí pero por eso te digo les va a tomar un tiempo pero es que aquí nosotros no tenemos otra opción y la memoria es corta aquí también nos olvidamos rápido y volvemos ellos es que ellos lo pueden resolver fácil fácil dame un buen servicio ya que hable sola la gente tú me das un buen servicio y se acabó y se acabó me pongo la t-shirt que diga I love luma pero dame un buen servicio y a eso es hacia lo que se deben de preocupar pero pero el trabajo de las personas a cargo de las comunicaciones no debe ser fácil y eso no los hace malos malos colegas o sea es que es una crisis grande y también hay veces que tú le puedes recomendar yo le he dicho a cliente yo uso esta línea nosotros somos como los abogados tú me tienes que decir la verdad para yo poder ayudarte porque si tú me ocultas yo no te voy a poder ayudar yo no te voy a decir que mientas porque yo no te voy a decir que mientas pero vamos a ver cómo hablamos sin tener que llegar hasta aquí o vas a hablar hasta aquí por ejemplo si tienes un caso legal pues tú me voy a poner te cogieron borracho viendo diste punto cuarenta y ocho y adiós pues tú pides tus disculpas pero hasta ahí tú puedes decir no puedes hacer más y volvemos todo depende del caso si tuviste un choque si fue solamente que te pararon los guardias y diste el punto cuarenta y ocho y te llevaron para el cuartel y te quedaste allí pero no hubo accidente no hubo muerto no o sea todo depende de la situación pues lo más que tú puedes hacer es pedir disculpas asegurarte de que el tiempo que te den esa verdad de pagar la multa que te den si te dieran una aprobatoria o algo pues cumplirlo exacto si el cliente no me hace caso no es mi culpa como por ejemplo Manny Manuel que ha sido famoso por los accidentes no querías mencionarlo no dije ese ejemplo por verdad pensando en en algo normal puede ser alguien que cojas con con un arma pero en el en el en el caso de Manny ya que lo lo trajiste él tiene una enfermedad claro o sea estoy hoy bien Dios mío bien santa este no lo juzguemos porque es que y el pueblo lo quiere a Manny el pueblo lo ama él es muy bendecido porque aquí la gente lo quiere mucho lo quiere mucho aquí en Puerto Rico es como un público que si te aman te aman con todo si te odian ni con exacto o cuando fallas la gente y hay artistas y me voy a reservar nombres que que fallaron cosas y y no se les ha hecho fácil recuperar la plaza si verdad no se les ha hecho fácil aquí no perdonan pero en el caso de él pues es una enfermedad yo entiendo que lleva meses verdad en su proceso de recuperación y que ha estado muy muy bien y ojalá que se pueda mantener así porque oye ese niño canta es muy muy talentoso talentoso o sea que realmente no le hace bien a nadie la situación ni a él como individuo ni a nosotros como público claro porque nos estamos verdad perdiendo de de escuchar su talento definitivo pero entiendo que que él está bien entiendo que él ha superado ese ese proceso Mari me encanta esta entrevista como va que bueno me encanta un mensaje si allá afuera hay personas que quieren estudiar relaciones públicas que quieren montar un negocio de relaciones públicas que le llama la atención que tú tendrías que decirle qué herramientas tú le puedes un consejo bueno tienen que atreverse una cosa es el presentado y otra cosa es el sobrado cuando yo quiero ser presentado es que tú tienes que entender que en las relaciones públicas la timidez la timidez no puede ir por encima de ti porque es que tú necesitas atreverte a coger el teléfono llamar a gente que tú no conoces es decir yo tengo este cliente quiero hacer este acercamiento contigo cuando nos podemos sentar o cuando nos tomamos un café o cuando puedo pasar por tu oficina si a ti se te hace difícil comunicarte pues dedícate a manejo de redes y estás detrás de él porque es que tenemos que hacerlo definitivo ¿alguna vez tú fuiste vendedora? pero hay que hacerlo no no porque es que es que yo te veo hablando y es como que eres buena con las ventas o sea eso es un ejercicio de venta lo que tú acabas de decir hacer llamadas hey cuando te veo tengo esto sí es es parte es lo que nosotros le llamamos un pitch pitch es cuando yo hago el acercamiento y trato de ¿verdad? de ganarme esa confianza contigo para el beneficio de mi cliente claro pero no nunca ¿no? no pues ese es el consejo ese es el consejo entonces el consejo es que que entiendan que esto es una profesión seria que se preparen que se eduquen o sea traten de leer y lo digo yo estoy adaptándome a leer yo reconozco que yo soy muy vaga para leer pero me propuse este año y voy bien y vas bien en la maestría obviamente tenía que leer y cuando estaba estudiando en la universidad tenía que leer obligada porque si no me iba a colgar claro pero es importante esa lectura y saber lo que está pasando afuera eh fuera este 100 por 35 eh eh no es un no es un trabajo de jangueo hay sus momentos como en todo como en todo pero usted tiene que aprender a tener ese balance eh y entender que 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 es un trabajo que tiene su responsabilidad o sea un error que nosotros cometamos puede afectar la carrera de un artista y por consiguiente no solamente del artista de los músicos de toda la gente que trabaja equipo de trabajo producción todo el mundo eh cuando lo ves de esa manera te das cuenta que tienes una responsabilidad muy grande en tus hombros gracias por eso Mari Mari tremenda entrevista gracias por este rato que bueno gracias a ti de verdad que me lo he gozado como lo has pasado he pasado muy bien yo me alegro mucho muy bien y que vuelvas que vuelvas para acá si cuando quieras cuando quieras vengo cuéntame cuéntame que hay por ahí un evento donde te vemos que es lo próximo que está corriendo bueno lo próximo mayo es un mes eh donde voy a trabajar lo que es el concierto de Romeo Santos oh wow Paco López es uno de de mis clientes nice y así que él está produciendo lo que es el concierto de Romeo después viene Víctor Manuel eh después viene Pavel Núñez eh ahí espero que no Arjona eh Ivy Queen Giselle todos esos artistas están en concierto por favor compren los boletos en tiquetera.com ya está necesitamos que esta industria siga creciendo eh que la gente vea los mayores de 35 también tenemos derecho a ganar claro que sí claro que sí así que eh otra otra cosa pero casualmente estaba hablando con una colega cuando estaba en el parking y estábamos hablando de eso de cómo hay un resurgir de otro género eh y la gente lo está aceptando y la gente está yendo eh a esos conciertos y se están vendiendo súper bien eh y yo creo que todo todo tiene un ciclo qué bien gracias por eso Mari gracias a ti y voy para todos esos parties si me invitas voy para todos esos conciertos no vas a ir a cachetear vas a trabajar claro 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 que sí no todo es jangueo señores no todo es jangueo Mari gracias gracias por estar aquí con nosotros eh un súper placer y espero que vuelvas para acá Maribel Ortiz yes señores y señores Transición TV este podcastón que grabamos hoy así que usted prenda la campanita dele like comparta envíeselo a las amistades súmbelo por los chats y disfrute de esto recuerde muy bien que en todas las redes sociales nos encuentra como Transición TV síguenos dale like comparte para que estés pendiente que es lo próximo que sube y seguimos con muchas buenas entrevistas y con buenas conversaciones aquí contamos buenas historias hasta la próxima bye chao 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 chao